El capítulo 1 Y ya empezamos con el capítulo 1 Ahora si podemos empezar con el capítulo 1 del nuevo capítulo 1 de la segunda capítulo 2 Ya sabemos que la primera es que seguimos aquí en la secundaria para poder poder empezar de una vez Entonces hemos explicado muchas veces por qué es el plan El capítulo 1 de la secundaria empieza con el capítulo dedicado a la de la secundaria Nos hemos mostrado como se derriba el capítulo de la de la secundaria Antes más había empezado por el capítulo 2 de la secundaria que es como la economía política de la secundaria que es el capítulo del capítulo 2 de la secundaria y no hace protótipos de gusto personales o de toma sino problemas de tiempo Eso es lo mismo Realísimo En ese sentido de que el capítulo 2 de la secundaria como es que la economía política hace el licencio de una totalidad como la población es una totalidad es una totalidad es una totalidad no sabe que es el licencio completo de qué cargados mexicanos por eso eso es el capítulo 3 de la secundaria que pueden hacer una pequeña explicación de la historia de cómo es que se ha constituido la economía política de su tiempo y con nada en la vida se tardó después de un descenso de la totalidad de la secundaria una determinación común creña o una determinación concreta quiere decir esa determinación a partir de la cual se puede fixificarla de todo ¿no? Esa partecita de la cual está consensuando todo y en el caso de la economía política donde está es el dinero ¿no? Entonces dice ese descenso dice está bien eso está bien es así con los que este ser conocero debería estarse cuando uno no lo se ama y quiere conocer dice pero de lo que fallece la economía política es que se olvida de ese descenso o sea una vez que se ha hecho el descenso entonces no mucho vamos a hacer ahora que sea censo entonces va a tener dinero y arriba al mercado no entonces eso convirtió como un marzo hace el octubre como una preparación para escribir su libro sobre el capital entonces supuestamente después de que menos el mundo se le está preparado para escribir el capital y entonces escribe dos capítulos el capítulo 1 y el capítulo 2 de la continuación para la crítica de la economía política de 1850 entonces ese edificio también tiene 3 capítulos el capítulo de la mercancía y el dinero y el capital no no entonces en este edificio ya hay una nota que se trata de la economía política porque porque ya lo empieza por el dinero y ya lo empieza por el dinero porque vas a dar cuenta de que el dinero no es la determinación concreta que expresa el misterio del capital sino que es la cuenta que el dinero también puede ser por el capital la mercancía entonces hace un descenso un nivel más abajo no de que dinero no entonces por eso parte del capítulo de la mercancía entonces dice mi hijita vamos a dar el capítulo de la mercancía del capítulo del dinero y del capítulo del capital escribe el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero y cuando llega el capítulo del capital se queda no puede porque el que no tiene la cosa clara hemos visto como si los conscritos del 61 y 63 los 6 nombres es el contenido pero que en el futuro va a ser el capítulo del capital que va a corresponder en el futuro al capítulo al contenido será el mismo artomo 3 de este modo como es que funciona la desgracia capitalista y el dinero capitalista y el mercado capitalista por eso vamos a decir que el capital no es una cosa no es una cantidad de dinero es una situación social o sea el conscrito de 62 empresas necesito la conciencia de lo que podría ser el capital entonces él es el tema de 63 y dice ah estoy preparado ya para hacer un esquema definitivo de esa empresa entonces tiene el conscrito de 63 de esa empresa y ahora lo ha pasado bien, bien clarito entonces vamos a pensar como es que ah de los tres comunes los más difíciles de esa empresa 65 tienen la tendencia de otra conciencia lo único que hay es el capítulo 6 en el primer tom está el capítulo 6 después de eso después de eso inmediatamente este empieza con lo que podría ser el contenido del tomo 2 ¿no? pero dice no 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 entonces pasa al segundo tomo de los dos libros de 63 donde oímos el contenido de en lo que va a ser el tomo 3 que es el ¿no? porque para tener la idea al respecto de lo que significa la determinación siempre en este caso la mecancia primero hay que tener una visión de la totalidad conciencia que es el contenido del tomo 3 ¿no? o sea de haber partido del esenso del metro de la economía política en los aspectos de los grumbres él se eleva de la abstracción simple a la totalidad concreta pero esa generación es desde los grumbres hasta los versículos de 63 a 63 a 65 ¿no? entonces el comienzo lógico que sería el primer comienzo de los versículos de 63 a 63 a 65 le demuestra que no han tenido lo que tienen claro es la totalidad concreta por eso se ha hecho un chonón de ese segundo tomo perdón el segundo volumen del tomo 4 de este de los de la sección segunda de los manuscritos que más se ha preparado para todo el capítulo ¿no? se acuerdan que son tres tomos ¿no? en el primer capítulo está el capítulo 6 el momento y el punto del lo que iba a ser el tomo 2 en el momento y en el en el volumen 3 entonces escribe lo que va a ser el tomo 2 ¿no? y es que no va a ser apreciado entonces tenéis un del de la totalidad completa hace un entonces el tomo 3, el tomo 2 y después de eso llegan a la capital entonces el final de la capital es un nuevo comienzo, empieza con el capítulo de la mercancía pero como se llama, bien cree en la febre de 1867 entonces el tomo 3 paso general tiene que tener todos los últimos años, con unos complementarios más que creen que en el 67 todo lo que tenían que decir que él de la mercancía ya no habían visto bien la contribución del 59, ¿no? los publican y en los comentarios que reciben, él se da cuenta de que no y por eso reciben que se tenía una segunda mercancía entonces se escribe completamente el capítulo de la mercancía ¿no? por eso es decir, es decir, es decir, se escribe todo bien como uno lo que nosotros observamos es, ahorita, a la misma redacción del capítulo ¿no? en la cual, hemos sido mostrando como se funciona a cada momento del método de la mercancía de tal modo, es que quien haya ese tipo de seguimiento, no puede decir que es absoluto que empezar con el capítulo de la mercancía sea algo arbitrario ¿no? sino que es producto de toda la redacción de la mercancía y por otro lado, sí se te van aquí ¿no? entonces, después de decir eso, fíjense lo que dice David Haskin en su libro, Guía del Capitán de Marx, el libro que yo le digo en la página capítulo 23, dice dice, el segundo capítulo la mercancía es el punto de partida a priori falso, no es el punto de partida a priori más se comienza diciéndonos, cita a Marx si las indet Aliciadan, la sociedad, la sociedad contemporánea, el modo conce salt urine capitalista aparece como una inmensa conocerte de mercancías y mercancía y individual como su pueblo de el目$%를itar e incluso sin legislación comiencia con la base lyn να crecer así rastri THIS poner a prim Gottes nos dice que, pues se nos da razones hacia el nivel sub más surrisa que en este pasado inicial que puede aparecer, mostrarse que no es lo mismo que ser. La dirección de esta palabra, estemos atentos a ella, señala que la cosa paraliza su emergencia. Hay algo más que nos necesita preguntar, que podría subirse bajo esa validencia. Nota también que Marx se está completamente interesado en un modo de producción capitalista, no por las nuevas interproducciones anteriores a sus honestas o híbridos, sino por el modo de producción capitalista en su forma más apura. Sería importante recordar esto en lo que sigue. Comenzar con la retracía resulta muy útil, porque todos los bolados sí tienen que ir a contacto con ellos. Estamos ligados con ellos en cada momento, pasamos bien dejándolas, examinándolas, deseándolas, contándolas, o anunciando a ellos. La forma de nutracía es una presencia universal en el modo de producción capitalista. Marx ha elegido el denominador común, algo que no es familiar y común a todos, sea a base de nuestra clase que imaginen los religiosos, no se caería a la ingresa sexual o cualquier otro cargo. Falso. ¿Por qué? No se está tomando, perdón, han estado tomando al mercado capitalista, como si fuese el mercado universal, en general, ¿no? Entonces, antes sí, pero dicen, es que el mercado, más intereses sobre el mercado capitalista, eso es más o también, más interesado en distintas formas de mercado. Pero en el camino está diciendo, yo voy, yo voy, trabaja la parte de esa esencialidad del mercado capitalista. ¿En qué se le interese él a respecto de los otros mercados? Por eso, el comienzo, dice que la empresa es el grupo de partidas a priori, a priori, cuando hablamos de él, como se llama, y hace un sentido de que, bueno, vamos a partir de eso, entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no se le interesa de eso que hay? ¿No? ¿Vas a estar partiendo de todo una intervención metodológica? ¿No? No es lo único que aparece en las otras cosas más, pero desde la perspectiva de punta, es que el mercado, ¿no es cierto? Evidentemente, el ser, que el mercado como ser, se expone a sí mismo, al homófino, menor, así, ¿no? Pero, en el mercado capitalista, lo único que existe, no es la democracia capitalista, existe otro tipo de democracías más, ¿no? Entonces, de esos otros tipos de democracías, la privilegiada, es la democracia capitalista. Entonces, no está formando un tipo de democracia capitalista, está llegando a, como se quiere, y, este, bueno, está escribiendo él, que, eh, Marx está escribiendo esto, Sí, claro, es competente famoso, y, en la, referencia definitiva, la democracia de economía, en parte del dinero, sí, sí, no, o sea, Marx, no es un conocido, no es un conocido, no es un conocido, etc., entonces, no es obvio que, todo el mundo, parte de la democracia, todo el mundo, parte de la democracia, sercas nunca más fotoi, desde la democracia. bueno, los matias aparecen, desde el dejecкие esclivos, construstedes con reservas, l l bebé. bueno, Si suzco lo tiene, pasaban lequeeson la democracia, la democracia tabla, tiene el dicen, cuando pasa a la destrucción, del carácter, el espacioRescicó, de la pareciera, del fin del interior del ser en la realidad del sí la conciencia con lo primero que se basa abre es con mentes, objetos, cosas y desde ahí se ve si yo tomo algo modelo como una general universal pues es así cuando yo me relaciono con la realidad lo primero que veo son mentes, objetos, cosas es un trabajo como una cosa, un objeto pero si estoy en el mundo de la vida no me lo veo, no sin plan, no me lo veo que no está hace 500 años solo sino que convivimos con ellos los documentales que he estado viendo últimamente es una población plena formas de vida no me lo veo en las cuales cuando se enfrentan a altos las personas en el mundo de la vida cotidiana no están en frente de cosas, objetos están en frente de sujetos el árbol es un sujeto el sitio es un sujeto el ser es un sujeto y así sucesivamente entonces si yo tomo a la posición que quería como la posición sin más bueno, todo el mundo se relaciona con la seguridad el término de objeto, sujeto, objeto esto es falso si se entiende entonces lo mismo acá la posición que está agarrando la gente es que viene un mercado capitalista cuando nosotros salimos al mercado no lo hacemos con mercancías mercancías de tipo capitalistas no pero si voy aquí o sea, ni siquiera estoy hablando realmente a los clientes que se ponen que los clientes se van a comprar pero la protección de la protección es una protección no capitalista si se entiende son protecciones no son protecciones capitalistas no entonces el modo de la protección es diferente entonces hemos gustado más y llegar a la situación de la vida con motivos metodológicos que no son super sistemáticos si se entiende porque si si estuvieran partiendo del mismo hombre que se vio por supuesto de la economía de la protección de la protección de la protección se veían partiendo que era capital de la clase de dinero que no era la clase de la vida de la gracia y ya vas a hablar de que dinero cuesta que no lo crees entonces en este caso cuando muchos empezaron con la descripción de la capital no podemos empezar por la gracia pero no que empieza por la descripción de la protección del contenido de la protección ¿cómo se da la protección? no no es necesario tener trabajo humano y naturaleza ¿se entiende? ¿no es cierto? entonces nuestro capital debe ser establecido su contenidad en el aparecer de la protección avaneciendo lo que dice acá aquí observemos algunos más y además utilizan y en esa fase inicial le llamo aparecer el Schal 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 Así pues, bueno, están un poco discutiendo con muchos marxistas. Para conocería que si hay el pecho de ley, yo voy a preguntar, es esencial entender a más de sus propios términos. Mucha gente, bueno, eso que dice, así es. Porque la eléctrica de Marx no es la definida. Bien, ahora podemos decir, con contundencia, la eléctrica de Marx tampoco es la eléctrica del marxismo. No es. No es. No es. Y a por lo tanto, vos sabéis mucho hablar. Decid eso. Mucha gente, incluidos algunos marxistas, estaría en esa actualidad. Los llamados marxistas políticos, en mi opinión, son perros. Pensadores como Gerard Cohen, John Ruever y Robert Brennan, minimizan la importancia de la realidad. De hecho, prefieren llamarse marxistas infantiles. En inglés, no Bullshit Marxist. Entonces, ¿quién tiene inglés? ¿No? Bullshit Marx. ¿Por la realidad? Eso no quiere decir. O sea, Macías es por la realidad. Entonces, eso tiene que decir que la eléctrica es por la realidad. No por caso de la eléctrica de Marxismo, la construye primero en el artículo 24 de eso en Estados Unidos. Lo peor, sí. Prefieren convertir los argumentos de Marx en una serie de proposiciones amarillas. Otros consumen con ellos un modelo que os habla del mundo. Existe incluso una forma de positivista que permite confrontar su teoría por tanto sentido. En cada uno de esos casos se ilumina la eléctrica. Y en general, aunque digan, mucha gente aunque digan que es dialéctica, ilumina la eléctrica. ¿No? Porque no basta con decir Macías de México para estar haciendo análisis de él. Porque uno puede estar haciendo análisis del capital de Marx o positivistas. Utilizando el lenguaje de la eléctrica. ¿Si se entiende? ¿No? Ahorita voy a identificar con lo que ya les vamos a hacer. Listo. Ahora bien, no te doy cuenta que los Marxistas arreglitos están en el mercado. Porque sí, yo sigo. No, yo sigo. Ni que los recomiendan a hablar con un conjunto de positivistas de modelos estén engañados. Y yo digo que están engañados. Y a eso me llevo falta. Quizá hay que decir que somos, que es porque no tienen escraves activas en la eléctrica. ¿Eh? Pero insisto en que los términos propios de Marx son bien éxitos. ¿Y la razón? No. Y que por eso estamos obligados a llegar desde el principio con una lectura dialéctica del capital. Ahora, ¿qué es una lectura dialéctica del capital? Fíjense lo que dice en la práctica del libro. Fíjense lo que dice en la primera página. Bueno, desde el final de la página del siglo. Marx nunca escribió un tratado sobre la prelética. Y eso es cierto. Fue todo su nombre de la ley. Y por todo, ha trabajado la prelética y ha trabajado ahora en la educación de la ley. hacer explícito, eso que está producido, cómo se hace acción de la gente y es lo que hemos estado haciendo todos aquí, ¿se entiende? compañeros, ¿lo ven? O sea, más que más que nunca lo han dado, eso es cierto ¿no? y era el objetivo de Marx pero lo primero tenía que invertir no solamente el método de símbolos de vida porque no es evitar esta puesta de cabeza y podría decir que la puesta de cabeza no es el método de la mecaniza entonces, para poner de pie al método también hay que poner de pie a la realidad ¿no? Entonces el capital es el intento de ser de la realidad de pie después de el capital entonces puede escribir un tratado igual el método también, ahora va a estar aquí, ¿se entiende? y nunca le explicó su método de nuevo teórico es ese otro pero a cada momento está lanzando muchas crisis muchas acciones de vida a cada momento porque es un poco lo que estamos haciendo nosotros en lucha de la vida la lucha de toda la humanidad a cada momento por eso al final este seminario se va a llamar la filosofía en capital o sea, a cada momento vamos a ir mostrando todo lo que filosóficamente está desarrollando por eso es que para nosotros el capital es un libro de filosofía cuyo contenido es el tema único es la economía pues es una filosofía economía haciendo economía pues está utilizando el método con este caso filosófico para ser elegible al que desde la perspectiva de la economía como se entiende de modo que dice ¿y cómo veremos? preza muchas indicaciones aquí y allá no preza muchas indicaciones con muchísimas más indicaciones de modo que nos hallamos ante una aparente paradoja para entender el método dialético que más hay que leer en capital bueno, nosotros decimos hay que leer en el centro de la filosofía en capital más de la filosofía en capital ¿lo ven? pero parte de eso hay que ver trabajado que hay que conocer la técnica de qué para ver en qué más es distinto de qué qué es el término que es lo que hemos hecho porque esa es la fruta que su práctica sea pero para entender el capital hay que asumir el método que hay en este punto de marzo tiene toda la razón hay que saber en realidad una víctima patente del capital proporciona que le da completamente la presención de su pleno pero eso es desde los productos y ahora hemos estado viendo inclusive desde la introducción la contribución a la crítica de la economía ahí es donde llegan todos esos plenos o sea ni siquiera digamos desde los plumes de 1805 en ese por eso por eso hemos visto el año de cuatro años que hace más de treinta años y por lo primero que empieza es por lo que termina bien ¿ves? si no estamos hablando en el proceso esa idea no es realmente tradicional proporciona que va a meter la presención de su pleno y cuanto más se da ese asunto el problema se nos va a entender este y el contenido delito eso es cierto pero no solamente en todo o sea quien quiera reducir la plena la gente que le va a ser perfecto no está tan bien oye esto se pregunta mucho más una de las curiosas una de las cosas curiosas de los niños que debemos hacer con los niños es que cuanto más formado está muy determinada es que no hay menos que no hay antes que se haya acostumbrado mucho bien eso es cierto de hecho los niños son muy adentro ya aquí a la segunda la que está explicando por qué no está bien auditorio cuando la transición no y la la transición por lo que matices en sus 49 de las consecuencias es uno el método electo pero el que yo piense por que matices el de consecuencias no quiere decir si que se considera la naturaleza, fíjate. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir? Si así se pasa bien con nuestra forma, porque permite realizar las transformaciones. De hecho lo que yo soy muy eléctrico lo ven todo en movimiento, en contradicción y en transformación. Bueno, los que han sido corticos de la derecha lo ven todo en movimiento, en contradicción y en transformación. Los anales de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O de, como se llama, F. Kirchinger. No, está viendo todo el movimiento, así es. Y por eso puede ser que lo voy a invitar, ¿no? O sea, que, por decir, digamos, desde la década de él, la primera década en este siglo, y ahí hay algo por sí que se deberían de estar avanzando justo a la década, y por 27 años, hay que hablar de una cosa que ni siquiera se había hecho explícita, la positivación del diván, al lado de la reactivación de la posibilidad de la CIA, y esta violencia ha echado a otra parte. No, se va todo bien, porque no ven todo como una película de la traducción de ellos, o simplemente lo que se fue, o sea, no vas a perder el proceso realmente, eso va a ser de hecho. Y eso es importante decir que lo voy a ir también haciendo, porque se nos dice que se ha difundido todo el elemento, a su cual es la especificidad de la ley, o que no va a perder el problema de él, la tematización de la doctrina de la voz. La doctrina de la voz, y por lo menos la voz en el libro, se diría uno de los puntos fuertes y lugares, de la especificidad de la ley ética, de la ley, 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 donde se himla con emotivista, y en el caso de la modernidad, si Barco arriba en capítulo del crecimiento modelo, ver la producción sistemática, en esencia no aparecerá como otra vez! el ejemplo para C55 yажи los Ιs içansim tumbas, se crean el tempo del abodo, es más lo otro le del asocio moderno hasta que presión la presión balta, o sea que me toma cuenta de que m Az która entonces cuando más parte de otro modelo real es decirle que eso que desde la perspectiva del papel de la perspectiva del papel de la historia yo no sé como he hecho eso el problema es el que está en la vida, no es la fotografía es afirmar el punto de vista, el marco categorical y el modelo real que era independiente de él o no ocultar un camino de construcción. De hecho, en el nacimiento del siglo XX, si no atrapado el interno del pago en la teoría del pensamiento moderno, por eso no se hizo ningún problema con el pensamiento moderno. ¿Sí se entiende? Y nunca vio a los judíos originales a un sujeto posible de resolución. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, si no contiene el pago en la teoría del pensamiento moderno. ¿Sí se entiende? Claro, cuando nosotros partimos de una categoría, o sea, de una obra de la creación negativa, o sea, inclusive la más compañera que la demás, podemos ver inclusive lo que más son monos. ¿Se entiende? O sea, el problema de la teoría está ahí, ese es el punto. Y por eso podemos saber, pero determinaciones simples más allá, ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? ¿Sí? ¿Veis? ¿No? No sé. Se ve bien el paso de la mecaza. Pero es, ¿cuál es el espacio? No, no, no. No sé si es el problema. No sé si es más alto o si es el problema. No. 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 Pero bueno, no. 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 De veros aburran los documentos de la universidad Lo digo, no se trata de eso Algunos muertos hay que recuperar y otros hay que valorar De lo que se trata es de los otros, los más Si la gente confunde a Marx y a Marx, dice Sí, sí, hay que poner Marx, pero en el segundo se da la salud a la salud de la M.A.C.A. No, 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 es Marx, Marx ¿No? Pero ya está bien que no hay, vas a desnabular los últimos, pero siguen con el malo en categoría o sea, siguen con los aportes, con los que están bajando el título vas a poner los otros perfiles, vas a poner los otros centímetros vamos a poner los otros centímetros vamos a poner los otros, vamos a poner los otros centímetros vamos a poner los otros centímetros entonces este primer capítulo la tematización de la tierra es un producto de una larga y sostenida tematización, no solamente real y eléctrica es el mismo río, 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 río porque aquí hay que mostrar la especificidad de los científicos y definimos el científico pieléctrico no es el sentido opositorista o sea, no es una lectura bien intencional, no es una lectura valoratural un recíntro sobre los otros o sea, vamos a decir nooo! por parte, hay que ser a que escuchar con gente y para que cuál es el misterio ya terminas en el sentido de que por qué es que produciéndome la apariencia desagró, sin que se sabe y por lo que eso produce la verdadera gente mucha miseria mucha injusticia ¿por qué? ¿por qué? y eso es lo que nos da objetivamente no ideológicamente no estoy diciendo que lo hay que hacer ideológicamente también es parte de la lucha pero acá es el otro tengo un objetivo de tal modo que decía eso no cuesta nada ¿viste? cuando dice que las riquezas de las sociedades dirás directamente un diálogo muy crítico con Adam Smith y también con Oscar con la riqueza de las naciones las riquezas de las sociedades las que dominan el modo de protección capitalista porque por un lado hay comunidades las riquezas que producen sí pero no es una riqueza comparable a las sociedades por otro lado hay sociedades en las cuales en las cuales en las cuales todavía no dominan el modo de protección capitalista uno de ellos es alemán no 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 es en en la raya en 1875 1875 1875 1875 ¿cuantos vuelvan a hablar en Londres? pero en comparación a la tarjeta de 1600-1500 hay cualquier cantidad de mercancías que lo cojo a la subjeta. Todos los días hacen grandes transacciones millonarias de la vida de las ciudades. Por decir, vamos a poner que en la tercera está habiendo exteriores comunidades fortes del proceso en la tercera está habiendo exteriores comunidades de la tercera. Vamos a poner que en la tercera consume al año 1000-1200. Parece que es mucho. El consumo normal es comprar 100 gramos de T, 100 gramos de dos duras de un mes más o menos. ¿Qué más que dicen? El consumo principal. Más o menos el consumo anual de la tercera es de 1000 kilos, pero en la tercera no compra 1000 kilos. Compran sin comida. Compran porque en la tercera paga, se sabe que va a vender, no solamente a los pasos de nuestros colores. Compran sin comida. Entonces, ese movimiento económico de compra-venta de mercancías, nunca se había visto en los cuatro meses. Es un gran movimiento, un enorme cúmulo de mercancías. Y la mercancía es individual como la forma de alimentar esa requesa. Uno puede que se deje inmediatamente a eso. Por decir, digamos, los que compran y los que compran. Por decir, no es un barco, o un camión, o un avión. Puede ser un cliente, o digamos, una botellita de agua por celular. Mucha gente compra un celular, y es el modelo, por decir, no es un motor, por decir, no es un motor. O sea, digamos, que tienen una... ¿Cómo son las manos? ¿Cómo se llama? Hay. Hay, sí, estamos aquí en la Pascas época. Y dice que en China, la gente pobre para abajo, utiliza la smartphone. O sea, no es un motor, ¿no? Porque los... los cuida acá. Y a la Pascas, a la Pascas, a la Pascas, a la Pascas y a la Pascas, a la Pascas y a la Pascas. Entonces, yo, digamos, en ese entonces, para decir que estoy en el 8º, por decir, en una compra grande. Entonces, dice, ahora hasta lleno del siglo XIX, por ejemplo, del mundo, la mitad de la Pascas, que era normal utilizar o comprar ropa de segunda mano. No. No puede ser controlado en el término, ¿no? Entonces, yo recito un traje. Pero un traje no está, como decir, digamos, 5 mil pesos. Está como un referente, nada más. Pero, por... Voy a un... El técnico es... Uno es el que hace con postura. Hazle el cuerpo, ¿no? Entonces, hay entre trajes, este, de uso. Entonces, eso me lo sé. Los que son, pueden usar 800, 1000 pesos, o si no, de mi papá, o de mi abuelo, o de mi tío. Si yo, de mi abuelo, o de mi abuelo. Es el tipo de posiciones normales. Ahora, vamos a dar pie de comprar las personas. Ahora, sí, vamos a dar pie de comprar las piezas. Ahora, ahora, se pasa de eso. No, 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 no. Pero, bueno, entonces, hay que estar con orgullo, ¿no? Esta es la preferencia, cuando aquí, cuando fuimos un gran, antes, no, 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 no. Y yo, estaba con orgullo, ¿sí? Entonces, el cubo de mercancías, respecto del cubo de mercancías, está definido más de suerte. Ahora, es más tranquilidad. Entonces, ¿qué me ha dicho más que suerte? Respecto de él, no es que tal, se encuentra los otros que tienen nuestra carpeta. Lo que habla de la carpeta, es todo mercancías. Los que dicen, no es que la situación no es consiguiente, sin que se ponen la más y se den la mercancía. Entonces, ¿qué pareciera algo como lo que dice el carpino? ¿Está te vi hoy? No, no es cierto. Porque en el carpino, dice, bueno, primero, ¿qué? Que va a desensuar la mercancía, son de fresco, se empiezan por la mercancía, ¿no? Si eso dice así lo cierto, ¿por qué la tasa de Mítica y Cargón empiezan por la mas y la mercancía? Y así, por el dinero. Entonces, dicen que se ven. Entonces, por motivos de análisis dialéctico, vamos a hacer la defensa relativa a la doctrina del artesense, y la doctrina del profesor. Más ya está en el ámbito de la ciencia, no es de la doctrina única, más está la ciencia, la doctrina del ser. Entonces, quien quiere hacer una reflexión, una investigación de tipo dialéctico, tiene que partir del ser. El ser no te expresa así mismo de modo directo, igual, sino siempre se expresa el ser a través de los entes. Entonces, desde todos los entes que hay al interior del ser, siempre hay uno, y eso se le llama A. Más la afracción, más la afracción simultánea. O, determinación concreta. Ahora, esta discriminación no es abstracta, es completa porque ya sabemos, en el momento de la restricción, en el momento de la ciencia, ya sabemos la relación que hay entre el aparecer del ser, el momento esencial y el momento del modo ideal. Ya sabemos la afracción, en el momento de todo eso, ¿no? O sea, no es verdad el principio, la definición. Ahora se trata de la institución, y la prega, se te pasa, es una grandísima prega. Entonces, ¿de qué hay que partir? Es aquello en el principio, hay que partir de la determinación, sí, no. Entonces, de todos los entes que aparecen entre él, ¿cuál de ellas es en el capital y o el capitalismo la mercancía? La mercancía. La mercancía. La mercancía. La mercancía. La mercancía. No. Le he puesto una comita para separar, porque no es sinónimo, porque Max ya sabe que hay otro tipo de mercancías. Entonces, aquí está el tema de la mercancía, pero hay también otro tipo de mercancías. Las cuales aparecen en el crimen financiero en general. ¿Qué es aquello que hace que la mercancía sea mercancía? Para determinar qué es aquello que hace que la mercancía capitalista sea capitalista. ¿Por qué hay mercancías no capitalistas? Eso de que, de si lo quieren creer, si no. ¿No? Hay dinero no capitalista, hay mercado no capitalista, ¿no? Esos que entraron claros para la posible transición. Entonces, por motivos metodológicos, de carácter de eléctrico, de una sistemática, porque está muy presente el sistema, Max lo primero que es, vamos a partir de la mercancía porque el horizonte debe ser, en este caso de mercado capitalista, lo primero que, en el primero que ella aparece, ese es el fenomeno, lo primero que ella aparece, en el modo más claro y evidente, como determinación simple, perdón, como abstracción simple, pero como determinación correcta, es en la diversidad capitalista. ¿Entiendes? No es de investigación, por lo siguiente, es que se pone la nación de la democracia. Entonces, ven el capitalismo y ven la realidad, ven la apariencia, por lo primero estamos, por lo nosotros estamos en relación con cosas, entes, objetos. ¿No? Y creemos, cuando nos quedamos aquí, creemos que, de repente, cosa o objeto no hay nada. No. Entonces, el caso del celular, que es el, 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 nos basta con que esa cosa o objeto, sea funcional, delital, de ropa, y de rata, por lo que sea. Nos basta con eso. ¿Y al niño? ¿Y al niño? ¿Y al niño? ¿Y al niño? ¿Y al chico? Ok, etc. Etcétera, etc. Y NUNCA nos tematizamos que ese nivel a qué está contándolos de vida por nosotros. Es más, pensamos que no existe una ayuda con teléfono Como si nunca hubieras sido hecho Exactamente, como si hubiese sido un teléfono Por eso, no nos podemos usar la pensada Es como cuando el físico pregunta, ¿no? De ahí, el ser humano dice, ¿cómo? ¿Muestra persona? ¿Dónde está? ¿Vamos? ¿Dónde está? No, no, cada vez está ¿No? Pues igual, Marx dice, esto tiene su alma, tiene su espíritu ¿No? ¿Cómo le digo? Ahí ya tenemos la reflexión ¿No? El ser humano, no Eso parece, lo que está exponiendo es Todo un universo de conservación Un producto de creencias, míticos, utopías, módulos ideales ¿No? Sea en términos religiosos, en términos míticos, en términos circulares La modernidad no lo expresa en términos circulares Y parece que no son religiosos Son religiosos Y, por eso, a eso le llaman más fetiche ¿No? Entonces, miren, por eso le decimos de que ¿No? Esa barbaridad para el siglo XX De que Marx, hasta el final de su vida, este caso ya capital No solamente es filosofía, sino también es filosofía ¿No? Por eso, principalmente, podemos pensar que el capital no es un fetiche Y no muchos sabores, no muchos sabores No muchos sabores, no muchos sabores Realmente es un fetiche O sea, es falso ¿No? La filosofía es, esta es una definición ¿No? Es un concepto Todo concepto es el conocimiento de algo Es una definición ¿No? Entonces, esta es una definición Chiquita Tiene su concepto Aunque lo hace inteligible Lo define ¿No? Y aquí está con términos Es un reconocimiento del conocimiento Que no tiene que estar Está contenido Tal es así decir No va a haber contradicción entre el aparecente ambiente Y lo que hace es inteligible Y lo que hace es el todo derecho Es cierto, el querido de las monedas de los cielos Es el nombre de algo No El concepto, el concepto Es el conocimiento Lo conocimiento Lo conocimiento Lo conocimiento Es el cual ahora aparece como un concepto Con traerlo El diablo No es increíble Que la apariencia de la metracía ¿Entiendes? Entonces, la metracía es No en realidad No en el mismo principio En primer lugar Lo que es segundo lugar En tercer lugar ¿Si se entienden? No Entonces, para empezar Digamos La metracía en el primer nivel de las marxias La metracía en el nivel de las evolución Y la metracía en el nivel del conocimiento ¿Si se entienden? No Porque, fíjense La metracía en el nivel de las marxias es una cosa ¿No? La metracía en el nivel de la existencia La metracía en el nivel de la existencia Y ya no es una cosa Puede ser un ser humano No es Fíjense Este En Hay un nuevo website Un website Que se llama Global China Televisión Network ¿Sabes eso? Estaba viendo un periodo en el cual En África En el norte En el norte En el norte Está viviendo negros O sea Ahorita O sea No estoy diciendo ¿Qué es el siglo pasado? No Ahorita está viviendo negros ¿Viste? Cabe una conquista Por las dificultades Como? Pero están por 800 dólares Perda 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 Entonces Eh No es que viene el tiempo Ahorita ¿No? Entonces En el nivel de la existencia Si no sea un humano Puede aparecer con competencia Pero así Como que esta competencia Como cosa Tiene su secreto Y el aparecer en el cielo Tiene su secreto ¿Si se entiende? Entonces Acá Está el misterio De por qué Esto se le consigue con un objeto Pero también Se le consigue con un objeto ¿Por qué? Porque la naturaleza Se le consigue con un objeto ¿Eh? En la conservación ¿No? La otra línea ¿No? 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 Aparece como un objeto Ajero Lo que soy Aparece como un objeto distinto A lo que soy Aparece como un objeto Aparece como un objeto ¿No? Una cosa En el capitalismo Aparece como cosa ¿No? Por decir En el misterio En el misterio de Alfa Los grandes místicos Dicen que Alfa Es la personalificación De los Dioses Y más que los altos Los altos Que gracias a A él lo único Pero contrario No habría ayuda ¿No? 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 Por eso es Casi Imposible ¿No? ¿No? Este General tiene Una situación Químicamente Se puede producir El macho de los poxios ¿No? Se produce Hacho de los poxios A ver La de Vener o como un ser humano Se muere Entonces Antes de ver La de Vener o como un ser humano Se muere la rueda Se muere la rueda Se muere la rueda Y se muere la rueda Entonces ¿Cómo? ¿No? Entonces La de Vener o como un objeto Es una cosa Te estoy diciendo Que hable ¿No? Necesito Poner La de Vener o como ¿No? Entonces Este Se representa El elemento Es cosa ¿No? Para el capitalismo Es cosa Es objeto ¿No? Pero Para Culturas no capitalistas No es cosa No es cosa Es fuente de vida Es una objetividad Gracias a la cual Mi subjetividad No puede Se incluir ¿No? Entonces Si no tienes vida No me da vida Tienes que tener vida En ese sentido No puede ser cosa Pero en el capitalismo Es cosa Es cosa ¿Sí? Yo En el capitalismo Consumo Del elemento Como si fuese cosa Es más A mi cuerpo Lo tomo Como si fuese cosa Lo que sobra Se sale afuera ¿No? Como si no afectara la vida Y la capacidad De la medicina moderna O sea Para algunas cosas Pero muchas otras cosas Se hace pena Se complica Etcétera Etcétera ¿No? Entonces los muchos mismos Concedimos en nuestro cuerpo como cosa No sabemos en nuestro cuerpo como cosa Y no es esposo No es esposo No es esposo ¿Sí? ¿No? Tener capitalismo Tener capitalismo Entonces ese es el presupuesto Y Si no tengo acceso Me traigo eso ¿Sí? ¿No? Entonces vete capitalismo Que los rompia cosas Pero si salgo fuera del capitalismo Y no se queden tus años Si no lo ahorita No estoy rompiendo cosas Prueba de ello La filosofía sacrada Es eso ¿No? Entonces la transformación De la filosofía sacrada Es que el mexiquista De modo singular Con ¿Cómo se llama? Con Con Vestidos sacrados Para cocinar algo sacrado Lo que puede producir Algo sacrado Que a su vez No voy a comer ¿No? Y que No habrá intento Con la vida Si no la van a volver a sacrar Esa es cosa No es cosa No es cosa Entonces Catolicismo Moderno ¿No? La postia ¿Quién antes Me la sacra? ¿Ahora es cosa? ¿No? Entonces antes Había sido ¿Qué pasará? ¿No pasará? ¿Cuándo? 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 ¿Qué es la cosa? Si No es malo ¿Qué es la cosa? Pero es malo Pero en la mitad, ¿no? ¿Necesitas? La necesidad de los cuatro objetos de los buracos que mercedan sus propiedades, satisface necesidades humanas del imponente pueblo. En general es así. En general, no es así. La naturaleza dio esas necesidades. El que se origine al currero que me descompo, en la fantasía, en una humanidad y en un proyecto. En general, es así. La fantasía está proporcida para hacerse hacer tal o cual tipo de necesidades. En ello consiste su utilidad. Y, bueno, puede ser de tipo. No se trata de cómo esa cosa se basa en la necesidad humana. No se trata de la necesidad humana. Estamos en la disminución de la humanidad crecida en general. En general, es decir, lo hacen directamente como mujer de 283. Es el deseo objeto de los trupe. O a partir de un rodeo como mujer de 283. Porque, así como se han muerto muchas frecanciones, un ser humano también puede ser de tipo de necesidad humana. Y, no todo lo que se producen con ello en el cuerpo de trabajo, que es la necesidad humana, ¿sí? Sí, este es el que va a ser. Imagínate. Toda cosa útil. Entonces, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hubo una clase de necesidad humana, que se le arriba a lo que es útil e inútil. Y, bueno, los intelectuales más fuertes al respecto, por un lado, o por otro lado, o por otro lado, No es decir, no son solos, sino que, hay todas las reflexiones que han llevado a, digamos, cuál se ha sentido de la vida, o cómo es que pudieron tener una buena vida, etc. Entonces, al respecto, hay, una reflexión, grande, de la primera comunidad, que es, ¿cuándo vamos útil? O, ¿cuál es el sentido de tener algo? ¿cuándo es útil? ¿qué significa eso? Y hay, choques, digamos, fuertes entre concepciones medievales y modernas? Por ejemplo, digamos, del extremo de los medievales, cuando, en cierto momento, era un maravista, no era un maravista, no era un maravista. Se, levantizaba mucho, el libro, de guiones, que decía, lo que tengo, es, poco. Y de lo poco que tengo, de lo que necesito, es, poco. Lo que está llegando, lo que se necesita es, ¿no? O sea, con, dos, tres, cuatro, por ejemplo, también, no se realiza, 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 digamos, eh, mediana industria, ¿no? Digamos, más de la producción de, muebles. Cuanto más, sobre eso quieras producir, de menor calidad, necesitas más, de la vida. No, hay que, por eso, también, es un tipo de cartería, con un tipo de cartería, de esa mínima, es un tipo de cartería, no se realiza, 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 en realidad, en este caso, a veces, también, obreros, etc., de modo, en serio, etc., etc., hay todas las impuestas, porque, quizá, que es un fin, y todo aquello, que tiene que ver, con la evolución, cuarentativa, de la vida, empieza a entrar en este editor, digital, y todo aquello, que tiene que ver, con el desarrollo de la vida, que son cuantitativas, a, en este caso, tener, 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 tener certeza, que empieza, a tener sobreviviencia, ¿no? Entonces, por eso, es que, uno de los criterios, de la economía capitalista, de la utilidad, es útil, es útil, es útil, te da placer, te da placer, te entiendes, te entiendes, si no, no, no funciona, todas las cosas únicas, como el medio, el papel, etc., ha de considerarse, desde un punto de vista sobre, según, su cualidad, y con alrededor, a su calidad. Entonces, todo útil, que, en parte, es el contenido, de toda la expansión, siempre tiene, su momento cuantitativo, y su momento cuantitativo. Es una unidad, inmensitiva. No. De acuerdo, a que tiene más, o a que tiene menos. Se puede deducir, el grado de, por un lado, su utilidad, o, si no, su benedicia. Cada una de esas cosas, es un conjunto de muchas propiedades. Entonces, vamos a poner un poco en casa. Con la lactancia, va a ser así. está pasando, a la lactancia, de la intensidad. Entonces, esta es una cosa útil. Toda cosa útil, tiene, su momento cuantitativo, y su momento cuantitativo. ¿Está bien? no es una cosa útil, no es una cosa útil. No es una cosa útil. esto nos permite a la óptica integral, y esto nos permite a la subintimidad. no es una cosa útil, no están resentidos. ¿No? Siempre, marchan en unidad. El problema, que es más que es menos, es el otro problema. son las determinaciones, por un lado, indesentibles, y por otro lado, imprescindibles, respecto de todo tipo de análisis. el descubrimiento de esos diversos aspectos el momento educativo tiene varios aspectos el momento educativo también tiene varios aspectos el descubrimiento de esos diversos aspectos y consecuencias de los sumotibles modos de utilizar las cosas a ver, un ejemplo un modo múltiple de utilizar las cosas pero constituye un hecho psicológico no lo ve en el sentido del hecho psicológico en general la gente lo ha visto como modo de conocer veanlo en el sentido cultural y tal vez aquí las palabras más sexuales culturales y culturales pero veanlo en el sentido psicológico tenemos el Pintas de Oro cien Pintas de Oro estamos en el centro de Londres o en el centro de París y alguien agarra esas cien Pintas de Piloto tira ahí a la calle a la casa la gente de los Pintas de Oro ahí tira a los que hacen ¿no? yo era exactamente desesperado su pobre marca que quita todo no no llegan a ser los españoles no no ni siquiera en Colombia o Venezuela o México sino en el Cali ven en el Cid vamos a ver las cifitas de Oro y que hace la gente aquí no pasa la verdad si entienden no se trata de la gente entonces se mira a los escuelos y le dicen uno 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 para tener deserollos necesitamos tres camisas de Oro pero tienes 20 y sigues teniendo razones no más que no puede tener que ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No se deshace. Entonces dice, esta gente, dime que ponga el polvo. Entonces, ¿qué dicen los modelos? Es que los españoles eran de una sociedad históricamente más desarrollada, por eso no lo daban en el polvo. Y los nuestros eran de sociedades históricamente más desarrolladas, por eso no sabían. ¿Se han hecho cultural? ¿Se han hecho cultural? Es decir, no es posible. Porque en la que el carácter se ha hecho cultural. Es como cuando se ve en una película. No se puede decir, va uno o dos. Creo que es vamos. Entonces, hay un pirata. Este, que... Este, que... Hasta en esa descripción, iba a utilizar, una parada de cara, pero así, tipo bullshit, ¿no? No, 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 no. Y enfrutamos una ciudad, en honor, de vuestra magnífica majestad, y ¿cómo le llamas? Lo estoy visitando tú, mi hija. El decirle, ¿cómo es la reina? que no se ha casado, en honor de la majestad. Y cuando me casé, como le vas a adorar, con esa ciudad, la mujer que confunde, ha pasado un hoyo, no se me caja. Entonces dicen, de ahí te hemos traído algunas cosas, para seguir. Entonces ya está ahí. Entonces está hablando de lo que hay aquí. No. La papa es de su nombre. No es ni siquiera de él. Entonces dicen, yo muestro que yo quiero que yo les sean papas. No, y su papá se agravó que ni siquiera son papas como se les llama a mí. No lo sé. Entonces dicen, ¿qué es esto? Que la ignorancia me dio. La papa es de fruta. La papa es de fruta. Toco la verdad. Hay un salimiento. Total ignorancia. O sea, históricamente están desoludados como el álbum. O sea, son desoludados. ¿No? El problema es de fruta. Ahora, sí, el ejemplo del pueblo. Los filicios de fruta se han tirado de históricamente. ¿Qué es eso? Que el pueblo son desoludados. El pueblo son desoludados. El pueblo son desoludados. El pueblo, el pueblo, el pueblo, las unidades en medio de los �isos. ¿Cómo se desoludados? ¿Cómo está que bueno? No se desoludado. El sentido del golpe. Pststf. Ahora se me ha dado que existiros. ¿Sabes? Les hablo de su colega. ¿O como se puede ocupar un poco de manera que las medidas sociales? que se va a invitar ante la garantía de las otras personas muchas veces nos podemos romper tanto cuando necesito, digamos, o creo que necesito para ser feliz en esta famosa búsqueda del moral en el Amazonas, no solamente en la parte de Brasil pero todo el mundo manda a las personas a la iglesia de Brasil y gran parte de ellos ya son las comunidades toda la parte de Brasil, etc. por ejemplo, el futuro de Colombia es su zona amazónica o sea, hay cualquier cantidad de, ¿cómo se llama? de Inés al respecto entonces, españoles, cristanes, es verdad, de llevar todos los idiomas a Europa no, no, no entonces, ya está lo que es el otro sitio hay un río, bueno en La Paz se llama el río Choqueyá Choqueyá, es así como el que es el río después se convierte en el río La Paz después en el río Medio después se llama el río Medio y después de eso desinvoca en el Amazonas así es entonces, siguiendo el río un río con todas las personas y siguiendo las personas en la Paz entonces él es cuando no está es esperado de cargar la mayor cantidad de Paz posible no entonces carga en la Paz entonces dicen los los logarientes no vienes tanto te puedes ahogar no porque hay lápidos por aquí te puedes voltear te puedes ahogar no, no, no es que voy a tener que dar entonces también tienes que ir con prudencia le dicen porque además tienes que llevar a la mente ¿qué vas a comer? no, no en el camino voy a ver que es hacer no, es que hay muchos pagamentos que también hay parqueas mil dólares te pueden poner todo eso es que de todas esas se llamaron bien es una montaña ¿no? para poder llegar a laudar y decir no, no, no es que esto lleva para poder llegar como porque hay que pagar el pasado y se sigue cambiando ya lo que es en el principio a dos días de viaje y hay que pagar 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 entonces este la medida social es igual a una estructura ¿cuánto necesito? para para ser feliz o sea el pobre con cien pesos ya ya dicen tengo dinero para gastar dinero en cambio cinco o mil pesos se siente que lo ven otro otro tal con el ay con la medida social para un que era que era los dos únicos con cien que para estar aquí hace más necesitaban tener los dos refrigeradores de todo el cuerpo yo se creaba con mamá con los dos refrigeradores de todo el cuerpo cuando los dos refrigeradores de todo el cuerpo cuando está del tiempo la semana que se vea no, yo nunca había nada más que un puchillito así no, igual también es ese tipo de consumo el noche es otro tipo de consumo cultural y que en parte o sea, todo eso se termina no solamente el modo de contenido sino la especificidad de los vaticativos y de los vaticativos ¿se entiende esto? o sea la voluntad no, la utilidad no de una reflexión o de un puchill no lo que está del puchill sino lo que está fuera del puchill ¿se entiende esto? son las acciones sociales ahorita no se ha informado más adelante va a decir como es que el aparecer del ente que es una determinación perfecta es permanentemente determinada permanente permanente si entonces ese es el momento como hace un lugar de derrumbar el sentido y a su vez el contenido de lo vaticativo y de lo cuartitativo del mundo ¿se entiende eso? no entonces en ese sentido se puede hacer una abstracción pero esa abstracción tiene que ser no aumentada no puede ser permanente haciendo la abstracción que necesita ser una empujilla el poner de suspensión o sea él apareció con el poner de suspensión el tipo cualitativo de consumo cultural que tiene el medio global y el tipo de contenido cualitativo que el consumo tiene en el eje digamos de eje o si no de chivas ¿si se entiende? no no siempre pongo el hijo por un ex alumno que toda su vida desde la crisis desde que él tenía un sobrecason mi mamá nos daba los días de tomar así que nos servía y hasta el final de su vida en su mundo y así entonces en ese sentido lo pecan es así así haces el controlado la vida espana casi de cara la universidad no llega a la espana y lo primero que hace es buscar fortinos cuatro días y se ve que hay como van entonces empieza a comer para ver no no a las dos semanas no 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 es que no lo que te queda no 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 eso Sí, sí entiendo, ¿no? Aquí la definición cultural que tiene análisis, que tiene que ser inicial, ve la cualidad entre los materiales, fundamental, y a buscar el diseñador bien, a ser agente, a buscar el presidente, a buscar el presupuesto. Por eso es que en un análisis, no puede ser que a buscar el presupuesto. ¿Se entiende? Sí, claramente está la base con los contenidos, por una cultura, a veces, y por otro lado. Todos los secadores no se encuentran en la presencia de buscar el presupuesto. En parte, la diversidad y las semillas de las mercancías se deben a la diferente naturaleza de los sujetos de la humanidad. En parte, el origen de las mercancías son convencionales. Digamos que eran fuertes, pero no son apenas distintos. Por ejemplo, ¿de dónde se entiende a los pies? Vamos a medir que hay pies. O si no, en huevos. ¿No? ¿Cuáles son huevos? ¿O si no, en huevos? ¿O si no, en huevos? Entonces, es como una reflexión que siempre se mantiene para la actividad que no logra estos pies. ¿No? Por ejemplo, en el caso de Dios, todos los mercancías. ¿Tengo que robar mil centímetros? ¿No? En parte, es una convención. Pero en parte, es todo el tipo de realidad literal. ¿Qué tipo de medidas habrían producido en nuestros productos en mil años? ¿Y por qué o otro no venimos con las medidas producto de la cultural y de la historia de nuestros propios 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 propios? ¿No pasó las personas? Es la pregunta nueva. Nos venimos con ani críticas que no tienen nada que ver con nuestros propios 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 propios��� monthly. Y por eso siempre aparecemos letros. Lo mismo pasa con el cardenario, no seguimos con un cardenario que no tiene nadie que ver con nuestra cultura. Y cuando nos vamos a superarrizar nuestra cultura o un cardenario que no tiene nadie que ver con nuestra cultura, siempre hablamos a ese tiempo. Por eso acá la doctora, ¿hablamos allá? Si se entiende, está contenido aquí, va a ser lo que está contenido ahí. Entonces, la reflexión se la tira a la aparición del metro, del centímetro, del litro, del ojo, de la llaga, de la etapa, de todo. Eso es europeo norteamericano, no es un tronco. Nos venimos con las libras que no tienen nada que ver ni con nuestra cultura ni con nuestra historia. Por eso siempre aparecemos deformados. ¿Qué tal? O muy chapados, o muy gordos, etc. Entonces, la reflexión. Y aquí la vamos a explorar porque es el servidor, además aquí es un discreción para que uno mismo se utilice. Si el parte de la universidad de la universidad se debe tener, a los 300, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. ¿Quién parte de la construcción? ¿Quién parte de la construcción de los fondos? No. Un útil, ¿cuánto recurrente y cuánto recurrente debe tener? En parte, tiene que ver por la construcción. O sea, no es una determinación en sentido estructural, que debida el útil y el tanto que útil, o la recachía en tanto que la recachía. Sino que es una sola determinación de la construcción de la universidad, que constituye el contenido, el útil y el mío más grande de la universidad. O sea, gracias a la cual, el día de la universidad es fácil, dos horas no tiene ninguna licencia, sino también un dominio. ¿Se entiende? Bueno, en parte, es el contenido de aquello que hace a la recachía en general, que también permite la recachía en la universidad. ¿Se entiende? O sea, la recachía en la universidad, ¿no? Es un tipo de recachía en general, pero es una determinación de la recachía en general. ¿No? Porque es inconvolupada, satisfacen las necesidades en la propiedad de la universidad. No es el mismo tiempo con necesidades. O sea, pasan las necesidades, pasan las necesidades. Y, vamos a ver, en el análisis que hace a la universidad, el pan. En la edad desde hace tiempo, el pan ya está empezando a falsificarlo. Ya no lo nutre como nutría el pan de llevar. El pan de llevar, no solamente era completamente orgulloso, sino completamente natural. Y, en el tiempo además, para que el pan no solamente sea tan rápido, sino que las mujeres puedan dar buenos servicios. En la sociedad empieza a cometer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, dice, ese pan come el pobre. En cambio, el pan ya tendrás comer el cinco. Y, por eso, que el pobre, no solamente está flaquito, no, no, no es indivisible. Y, en este caso, no, yo, este, mi chavacito se está entreciendo, sino que los hijos, para mi amor, etc. Pero, ¿a quién ha empezado a ver eso? Ustedes van a ver desde el dios de página. ¿Cómo aparece eso? Y ese tipo de televisión, si tú entiendes, se quedan haciendo las preguntas. ¡Oh! Compañeros, la vida no es con eso. Pues, cuando él se va acá, aparece, ¿ya está tan rápido? No, 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 no tiene todo. No, 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 no. Entonces, la determinación concreta no es la misma que una determinación abstracta. En la determinación abstracta no sé eso, ¿no? Cuando habos la determinación concreta, una de las distintas, entonces, se van a ver. ¿Y eso es cierto? No, ¿no? Entonces, los primeros resultados de la cámara general, a la determinación concreta están seleccionados entre los ángeles no hay problema para quienes han resistido todos los derechos tienen otra caída por el compañero de los cristianos por lo que no es así